¡Hola, chicas! ¿Cómo están? El día de hoy estamos martes 17 de noviembre del año 2020 y hoy vamos a seguir trabajando el tiempo, vamos a seguir trabajando lo que son las horas, los minutos, ¿ya? Vamos a ver. Como recuerda, vamos a hacer este pequeño repaso. En nuestro reloj tenemos estas manecillas, una que la mía es de color rojo y otra que es de color azul. Recuerden que la más pequeñita, en este caso que es la de color rojo, me indica la hora. Muy bien, la hora. Y la más grande, que es de color azul, me indican los minutos. Recuerden que la hora sí me dice el número, ¿ya? La hora sí me indica el número exacto. Pero, ¿en los minutos pasa lo mismo? No, ¿verdad? En los minutos no pasa lo mismo. Vamos a ver. Si yo tengo mi manecilla de horas en el número 3 y el de minutos en el número 12, ¿qué hora es? El de horas sí me dice, ¿no? El número exacto. Entonces son las 3 en punto, ¿verdad? Son las 3 en punto. Pero, recuerden que nuestro día tiene 24 horas, ¿verdad? Todo un día tiene 24 horas. Pero en nuestro reloj no tenemos 24 números. Solo tenemos hasta el número 12. Por eso, chicos, podemos distinguir la mañana con la noche, ¿ya? Cuando es de mañana, vamos a decir AM, 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 AM. Ya, en este caso, AM. Recuerden, cuando es de mañana, decimos AM. ¿Cuándo decimos que es de mañana? Cuando son las 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, 3, 4, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Cuando son las 12, ya no digo que es AM, ya digo que es PM, ¿ya? Por ejemplo, cuando ya son las 12 y ya mami ya está terminando de cocinar para poder almorzar las 12 en punto, ya no es AM, ya dejó de ser AM, porque ya estamos empezando la tarde, ¿ya, chicos? Y como estamos empezando la tarde, voy a decir PM. Como por ejemplo, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Pero cuando ya se está yendo el sol, ya se está escondiendo nuestro señor sol, va saliendo la luna, ¿no? Que es de noche, eso significa que ya es de noche. Más o menos a las 6 ya se comienza a ocultar el sol y comienza a salir la luna. Y también seguimos con la PM, ¿ya? 6 de la... pero ya no decimos de la tarde, sino decimos 6 de la noche, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche y las 12 de la noche, ¿verdad? A las 12 comienza de nuevo el reloj a girar en la una, ¿verdad? Y como dijimos, ya es madrugada. Cuando ya llega la una, perdón, cuando ya llega en el número 12, ya va transcurriendo el reloj, Eso significa que ya estamos cambiando de día, ¿verdad, chicos? Ya dejó de ser el día lunes para ser el día martes, por ejemplo. Entonces, hemos conocido la AM, PM de tarde, PM de noche. AM lo usamos en las mañanas y en las madrugadas. Pero ustedes todavía no lo usan en las madrugadas porque ustedes en la madrugada están durmiendo, ¿verdad? Están durmiendo. Entonces, solo usan el AM cuando se levantan, el PM cuando están almorzando, que es de tarde, y el PM cuando es de noche, ¿verdad? Entonces, también habíamos visto que cuando está aquí el minutero en el 12 es en punto, porque ahí hemos puesto nuestro punto. Y cuando el minutero, que es el más largo, que nos dice minutos, está en el 6, por ejemplo, son las 11 y media, ¿verdad? Porque habíamos puesto nuestra media. Si no lo quieren llamar media, lo pueden llamar 30, 11 y 30 o 11 y media. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en casita, chicos? Ustedes también van a hacer su propio reloj. ¿Cómo? Con una cartulina van a hacer un círculo y luego le van a poner los números. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer a continuación? Muy bien, por ejemplo, yo ya tengo mi círculo dibujado en mi cartulina blanca o en mi hoja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a doblar en la mitad, ¿ya? Así como yo lo estoy doblando, igualito lo vamos a doblar por la mitad. Luego, que ya está doblado por la mitad, miren, lo hemos doblado por la mitad, lo vamos a doblar otra vez por la mitad. Así, listo, ¿vieron? Así, como si fuese un abanico. Ya está doblado. Ahora, ya tenemos este círculo dividido en cuatro partes, ¿verdad? Lo voy a pegar en mi pizarra para que lo puedan ver mejor. Muy bien, ya tenemos nuestro círculo pegado, para que lo puedan ver mejor. Y está doblado en cuatro partes, como lo habíamos hecho. Uno, dos, tres, cuatro. En la primera parte donde está doblado acá arriba, vamos a poner el número doce. Ya, vamos a poner el número doce. Ya está mi número doce. En la siguiente parte donde está doblado acá, voy a poner el número tres. Mi número tres. Ya está. En la parte de acá donde también está doblado, voy a poner mi número seis. ¿Ya? Recuerde. Y en esta parte de acá voy a poner mi número nueve. Ya está. Doce, tres, seis, nueve. Ahora voy a comenzar a completar con los números que faltan, ¿verdad? Que empezamos con el número uno y el número dos. El tres ya está. Entonces voy a seguir con el número cuatro y mi número cinco. El seis ya está. Siete. Y luego el número ocho. Nueve, diez, y el número once, ¿verdad? Y aquí habíamos dicho que en el número doce vamos a poner nuestro punto. Porque ahí es, cuando trabajamos minutero significa en punto. Y en el número seis, ¿qué íbamos a trabajar? Que le poníamos una media, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar nuestra media. Ya está nuestra media. Ya está. Tenemos el punto y la media. ¿Qué nos faltaría hacer? Nuestras manecillas, ¿no? De la hora y el minutero. Vamos a hacerlo con el papel que nos sobró. Vamos a hacer en línea. Ya. Vamos a dibujar nuestras líneas. Recuerden que tienen que hacerlo en cartulina para que les pueda salir mejor. Para que sea más duro. Ya. Y aquí tengo dos, ya, como pueden observar, tengo dos manecillas. ¿Pero qué le falta? La flechita. Entonces voy a dibujar acá. Voy a hacerle sus flechitas, sus triangulitos. Ya está este. Y ya está este también. Ya está. Miren, chicos. Ya hice sus puntitas de cada uno, ¿verdad? Uno corto, que va a ser la hora, y el otro más largo, que va a ser los minutos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Con un chinche mariposa lo van a poner aquí, en el medio, ¿ya? Ahora, si quieren, este lo pueden pintar de un color, como el mío, que es color rojo, y este de color azul, para que puedan diferenciar la hora, que es rojo, y los minutos de color azul. Lo pueden pintar, y así pueden trabajar con su reloj, ¿ya, chicos? Estos números de acá, cuando están en minutero, todavía no les voy a enseñar, porque todavía es un poco más complicado. Eso ya las van a enseñar cuando sean más grandes, cuando estén en primaria, cuando estén en primer grado. Su MIS les va a enseñar qué significa cada numerito, ¿ya? Por lo pronto, hemos aprendido que el de las horas sí nos dice el número exacto. Y en los minutos hemos aprendido cuando está en el número 12 y en el número 6, ¿verdad? Y ustedes también trabajen con su reloj en casita para que puedan ver la hora, ¿ya? Con este reloj que ustedes han armado, mamá les puede poner, por ejemplo, en los números, como yo lo voy a trabajar. Por ejemplo, acá voy a poner el número 10 y acá voy a poner en el 12. Y mamá les va a preguntar, ¿qué hora es? Y ustedes van a decir, ah, la hora es este, 10 en punto. Ah, muy bien. Ahora, mamá ahora va a hacer trampita y va a poner esto acá. Y mamá le va a decir ahora, ¿qué hora es? Ah, la hora acá me dice 8 y acá me está enseñando 6 y media. 8 y media, 8 y 30. Muy bien, ¿vieron? Entonces así van a poder trabajar en casita, jugando con el tiempo y viendo la hora, ¿verdad, chicos? Ahora sí, hemos acabado. Recuerden cuál es su tarea, armar un reloj. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. ¡Chao!